Programa número 863 de Simplemente Corrientes, que lo iniciamos con saludos especiales para Flor Valentina, que celebró su primer añito de vida. La familia Blanco ha dejado un cariño para ella, para sus papis Nito Pintos y Natalia Pacheco. Nosotros también nos adherimos a este saludo. ¿Quiénes más estuvieron de festejos en los últimos días? Carlitos Stegelman, Ilene Wichman, Benjamín Pujol y Florencia Agustina Stegelman. Noni Sarasúa cumplió años ayer. Le ha dejado un cariño muy especial su esposo y sus hijos, Robertino y Juliana Viñolo Sarasúa. Así empezamos, mostrándole lo que ha dejado la elección de Mis Corrientes. Le vamos a contar el feliz cumpleaños entonces. Y la elección de la reina, bueno, un marco hermoso. Está fresca la noche, pero la gente tiene ganas de disfrutar, de bailar. Vamos a proponer un show justamente en ese sentido, que sea participativo, que la gente se divierta. Nos encanta porque está toda la familia, está en todos los sectores sociales y eso nos gusta mucho. Un saludo, feliz cumpleaños, Corrientes. Vamos a festejarlo todos juntos hoy. Nos vemos. Es un balance muy positivo. Creo que hoy estamos finalizando el cumpleaños de la ciudad con un desfile espectacular, con un recital de La Mosca que va a ser soñado, con un show de fuegos artificiales también. La verdad que mucha emoción. Estoy muy contenta por todo lo que vivimos acá. Bueno, todavía siento esa emoción, siento esos nervios. Están todos juntos y que estoy muy contenta. Espero representar de la mejor manera, poder llevar ese Corrientes a otros lugares, que la gente conozca lo que se siente acá. Cada uno de nosotros sabemos lo que se siente, pero quiero transmitir ese amor que sentimos cada uno de nosotros afuera. Que la gente quiera venir a tomar el mate en la costanera como lo hacemos nosotros, que conozcan todas nuestras fiestas. Me encantaría poder hacer eso. Y bueno, va a ser un trabajo que lo quiero hacer y que lo voy a tratar de realizar de la mejor manera. Lo venía siguiendo a este reinado hace varios años, pero me quería preparar bien para cuando lo pueda tener, ¿no? Venía estudiando, venía siguiendo lo que es el reinado, pero creo que es algo muy importante. Es una responsabilidad muy grande y uno se tiene que sentir muy segura para poder llevar algo tan inmenso como es representar a Corrientes, ¿no? Entonces la verdad que este año, bueno, me sentí segura y la verdad que estoy muy contenta. ¡Feliz cumpleaños Corrientes! ¡Feliz cumpleaños Corrientes!